¡Hey! ¿Pero qué pasa amigos? Bueno, tenemos otro parche, tenemos actualizado el parche, en la descripción de este video pues estará el link para que lo vayan a descargar, recordar que este no trae contraseña y pues apóyame este video con pulgar arriba, suscríbete, activa la campanita, voy a ver si más tarde les traigo un video de trucos, así que todavía si no han tirado los player of the with, esperad eso un poquito, si llego a encontrar trucos, lo voy a subir. Y también recordar pues que el parche es full licencias, full, full, full licencias y pues también recordarles de que el parche pues trae los kits actualizados de los equipos, el año 2021 la mayoría de ellos, por ejemplo pues tenemos a Liverpool, Barcelona, Real Madrid, tenemos al Inter, al Dortmund, o sea entre otros, mamadísimo, mamadísimo. Y el creador del parche pues, ya saben ustedes, es un Android, o sea Salim, que es un puto crack para hacer parches. Y lo bueno de todo esto es que los kits ya están actualizados al año pues 2021. ¿Qué opinas en la caja de comentarios? ¡Suscríbete al canal!